Hola, Ciro. Qué bueno verte después de tanto tiempo. ¿Qué haces aquí, miserable? ¿Cómo te atreves a aparecerte en esta casa? ¿Es usted el señor León Zarate? No. Él es el hijo de mi esposa. Pero en este momento está de viaje. ¿Para qué lo busca? ¿Por qué pasa? ¿Qué ocurre? Soy la fiscal Leslie Vilches. Y hemos venido para informarle que la menor, Luz Zarate Mujica, deberá venir con nosotros. ¿Luz? ¿Por qué? Porque ya es hora de que regrese a vivir al lado de su padre. Soy la fiscal Leslie Vilches. No lo volveré a repetir. La menor, Luz Zarate Mujica, debe venir con nosotros. Perdón, pero ¿de qué está hablando? El padre de Luz es mi hijo, León Zarate. Eso es lo que él dice, señora. Pero en realidad yo no pienso discutir ese tema con usted. De aquí no va a salir nadie. Yo no voy a dejar que Luz salga a ningún lado contigo. Ni yo tampoco. Esto es un atropello. Y yo lo voy a denunciar de inmediato. Fiscal Vilches, por favor, ¿sería usted tan amable de explicarle a estos... Señores, que aparentemente por su avanzada edad ya no entienden bien las cosas. ¿Que yo estoy en todo mi derecho de llevarme a mi hija a mi casa? Aquí está la resolución dictada por el juez. Le sugiero que la lean muy bien. En el documento se especifica que el señor Eus de Sousa Ferreira es el padre de la menor. Eso no es posible. Nosotros tenemos otra resolución donde se especifica que el padre de mi nieta es León. Mi hijo ganó un juicio de paternidad a través de la prueba de ADN. Se comprobó que él es el padre de Luz. El padre de Luz soy yo. Porque yo la crié. Y porque soy la persona más idónea para estar con ella. Soy un hombre de familia que no está metido en escándalos, a diferencia de su hijo León. Que para metido con prostitutas y después salen los periódicos. Ahora vienes a hacerte el hombre de bien, ¿no? Tú eres el asesino de mi hija. Eso es falso. Estoy seguro que Eusebio y tú han fabricado este documento por sus influencias. A ver, señores. La resolución del juez es clara y específica. Y la ley se debe cumplir. La menor en cuestión debe pasar de inmediato a la custodia del señor Eus de Sousa Ferreira, aquí presente. No vamos a dejar que te lleves a Luz a ningún lado. Lo siento, señora. Pero ustedes no pueden interrumpir este proceso. Lo vamos a hacer. Luz no sale de aquí. Por favor, traigan a la niña de inmediato. No queremos que esto llegue a un grado mayor y tengamos que usar la fuerza. Eso sería muy perjudicial para la menor. Listo. Mochila lista. Y Becky, tú vas conmigo. Lucecita. ¿Qué... ¿Qué pasa, Abuel? ¿Por qué estás triste? Necesito conversar contigo. Siéntate aquí, mi amor. Mi amor, antes que nada, tienes que saber que vas a estar bien. No te va a pasar nada malo. Eus está en la puerta. Ha venido a la casa. ¿Eus? ¿El que me hizo creer que era mi papá con puras mentiras? ¿Qué, qué, qué, qué quiere? ¿Por qué está aquí? Vino porque tienes que acompañarlo a su casa. No, no, por favor. Abuel, no, no voy a ir con él, por favor. Me quiero quedar con ustedes. Mi amor, sabemos que no quieres ir con él, pero tenemos que respetar, acatar lo que dijo el juez. Mientras, nosotros vamos a hacer lo que corresponda para hacer que regreses a la casa. No, no quiero ir con él. Quiero quedarme con ustedes, por favor. Lucecita, tenemos que hacer lo que la justicia dice. Pero yo te prometo que van a ser pocos días. Tu papá pronto va a regresar y... No, por favor, no digas que me lleve, por favor, no. No quieres con él, por favor. Tú eres mi inspiración, te adueñaste de mi... Hola, hijita. Qué linda estás. Ven, mi amor. Ven, dale un abrazo a tu papi. No, por favor. No dejen que me lleve, me quiero quedar con ustedes. Por favor, señora. Pero ya tenemos que retirarnos. Lucecita. Lucecita, te tienes que ir con ellos, pero yo te prometo que va a ser por pocos días. Señora, por favor, no le mienta a mi hija. Eus, has llegado muy lejos con este asunto. Lo mejor será que nos dejes en paz con mi nieta y regreses a tu casa. Está bien, Ciro. Me iré. Pero con mi hija. Ven, Lucecita. No, no quiero. No dejen que me lleven, por favor. Lucecita. Yo te prometo que va a ser por unos cuantos días. Sí, mi amor. No te va a pasar nada. No. Por favor. Luz. Quiero que te lo metas. Luz, es la última vez que te lo voy a decir. Ven. Quiero ver a mi papá. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Dicho que no. Quiero estar con mi papá. Luz, por favor, no haga más complicada esta situación. Luz, Luz. Luz, Luz. ¡Suscríbete!